Buenas tardes jóvenes, bienvenidos. Gracias, maestro. Pásenle, pásenle. Una pequeña disculpa, un problema ahorita técnico, pero ya estamos aquí de regreso. Muy bien, ahí está pasando la lista de una vez. Muchas gracias. Muy bien, pasamos la lista entonces, muchachos. Empezamos. Aguilar Sánchez, Jair Antonio. No se escucha tu volumen, compañero. Pero ya te vi. Estás acá. Bien, siguiente. Álvarez Esquivel, Kimberly Yoselin. Presente. Gracias. Carrillo, Paul, Renan Alberto. Presente. Gracias. Castillo, Medrano, César. Presente. Gracias. Ken Pech, Angie Melahat. Presente. Gracias. Chan Mena, Yair de Jesús. Puede que no se encuentra Chan Mena, Yair. Seguimos. Chay Pug, María José. Chay Pug, María José no se encuentra. Bueno, Cruz, Dama, Luis Eduardo. Luis Eduardo, Cruz, Dama. Profesor, disculpe la interrupción. Me había comentado Luis Eduardo que, como estaba teniendo problemas con su computadora, no iba a poder conectarse por el momento. Ok, gracias por avisarnos. Ahorita le ponemos a Cruz, Dama, su justificación. Gutiérrez de hongora, Alberto. Alberto Gutiérrez, ¿estás por acá? Están conectando. Nada. Por aquí no están. Juan Juárez Canché, Pedro Jesús. Presente, profe. Gracias. Noto, Yub, Els y Karina. Presente, maestro. Gracias. Cristian Manuel, Reyes Hernández. Presente, maestro. Ok, está bajo tu volumen, Cristian. Casi noto más nada. Todavía te vi. Río, María, Natalia. Estás llegando. Presente, maestro. Sabido Méndez, Karina del Rosario. Sabido no se ve. No. Correcto. Sedeña Coyí, Kevin, llegando. Soberán está, Giovanna Patricia. Presente. Gracias. Somarriba, amable Carlos. Presente. Gracias. Tú, Nek, Russell, Agustín. Tú, Nek, Russell. No lo veo por acá. Vargas Campos, José Miguel. José Miguel Vargas. Ya te vimos, Miguel. Vázquez Ferraez, Luis Roberto. Vázquez Ferraez, Luis Roberto, nada. Sol, Rosado, Juan José. Presente. Gracias, Sol. Martínez Hernández, Mariana. Listo. Presente. Ok, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ausentes. Están llegando apenas. Vamos a ver. ¿Dónde? Jair Mene y Karina están llegando. Ahora sí. ¿Alguien quería decir algo más? Ah, este, quería saber si me apuntó en la lista. Es que no tenía conectado mi audio. Ah, sí, aquí tienes, falta. Digo, ya está. Ya te pusimos la asistencia. Ok. Ok, gracias, profesor. Muy bien, vamos a continuar, jóvenes, con lo que teníamos pendiente de la sesión anterior. Dario Antonio dice que presente, no funciona el micro. Ok. Dario Antonio, ya estás. Russell, nada más, Básquez, no llegó, Luis Roberto. Ok, correcto. Un segundito, por favor, jóvenes, antes de continuar. Gracias. 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 Ya vimos que llegó Russell. De verdad, debe ser un asistencio. Gracias. 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 Ok, jóvenes, refresquenme en la memoria qué fue lo último que vimos en la clase anterior. ¿Nadie se acuerda qué fue lo que vimos en la clase anterior? ¿De veras? ¿Te acuerdas qué vimos en la clase anterior? Creo que, bueno, estamos viendo lo del modelo relacional. No me acuerdo exactamente a qué parte llegamos, pero sobre algo de primera y segunda. Ah, ok. Ya, ya. Empezamos con las zonas normales. Muy bien. Vamos a hablar. Exactamente, ajá. Vamos a retomar esa parte entonces ahorita y voy a compartir con ustedes mi pantalla para que continuemos con ese apartado y podamos avanzar ahí. Estamos en el modus, chavos, aquí en la pantalla. Todos pueden ver lo que estoy viendo, ¿verdad? Sí. Estábamos en la parte de material de normalización. Estábamos viendo esta parte. Vimos la primera, probablemente, la primera forma normal, que es esta. Y platicamos también de la segunda forma normal, que es esta otra. ¿Sí? Solo con un pequeño repaso. La primera forma normal, lo que nos pide es que en la estructura de las tablas que nosotros creamos, cada columna de la tabla debe tener únicamente un valor. Recordando, solo un valor puede tener, no puede tener múltiples valores. Por ejemplo, esta parte de aquí que estoy subrayando en oscurito, eso son múltiples valores en la misma columna, lo cual en la primera forma normal está prohibido. Y además, se tiene que tener solo una ocurrencia por cada columna, es decir, no tienes columnas repetidas. En el caso de esta otra tabla, vemos que se repite el número de orden en distintas columnas, lo cual también está prohibido. Y la solución era separar la tabla en dos tablas, para que pudiéramos tener ahora sí nuestras tablas en primera forma normal. Eso fue lo que veíamos en la primera forma. En la segunda forma normal, el repaso indica que se deben quitar de la tabla todas aquellas columnas que no dependan directamente de la llave primaria de la tabla. El ejemplo que teníamos aquí, de esta tabla con número de cliente, nombre, calle, número de orden, fecha de orden y cantidad de orden. Lo que tenemos nosotros aquí que tomar en cuenta es el hecho de que se tienen que separar aquellas columnas que no dependían directamente de la llave primaria. Si la llave primaria era el número de cliente, entonces los datos que aparecían como el nombre y la calle, pues sí dependen directamente del número de cliente. Pero el número de orden, la fecha y la cantidad, esas tres columnas no dependen de la llave primaria. Por lo tanto, hay que separarlas, sacarlas de la tabla y meterlas en su propia tabla. Como vemos aquí en el ejemplo. La sacamos de la tabla principal y a la segunda tabla que creamos, se le va a agregar un campo de llave foránea que va a ser referencia a la llave primaria de la primera tabla que tenemos. Que es esta de acá. Hasta este punto, ¿tenemos alguna duda? Profe, este es el repaso. Sí, eso es el repaso. Pero yo no me acuerdo que lo haya explicado. Me acuerdo que dijo que lo investigáramos porque lo iba a explicar todavía. Ok, eso quiere decir que se lo investigaron. Y ahorita lo estoy explicando rápidamente. ¿Verdad? ¿Investigaron? Sí. Perfecto. Claro que sí. Claro que sí, eso es todo. Entonces, si investigaron, este pequeño repaso le sirve de recordatorio únicamente y no pasa absolutamente nada. ¿O sí? Bueno, no importa. Ya tenemos el primer caso. Primera forma normal. Y segunda forma normal aquí abajito. Con su conversión aquí. Si no hay ninguna duda, vamos a pasar a la tercera forma normal. De ahí me van a ayudar ustedes con la parte de la lectura. Pidiéndole a Yair Antonio Aguilar Sánchez, ¿puede leerle, por favor, la tercera forma normal hasta la tabla 8? ¿Puedo leerle, por favor, la tercera forma normal hasta la tabla 8? ¿Puedo leerle, por favor, la tercera forma normal hasta la tabla 8? ¿Estás por ahí, Yair? Yair Antonio Aguilar Sánchez, ¿vives? Frío. Correcto. Álvarez Esquivel, Kimberly Yocelyn, por favor, ¿puede leer esta parte? ¿Dónde dice para reducir? Dónde dice la tercera forma normal. Ah, ok. Perdón, ¿dónde? En la pantalla, en la pantalla, en la parte de arriba, en la tercera forma normal. Ok. La tercera forma normal. Una tabla está en la tercera forma normal. Sí está en la forma normal. Y cuando contiene solamente las columnas independientes. Es decir, columnas no derivadas de otras columnas. Dependencias transitivas. La tercera tabla normal. Es que usted debe quitar las columnas. ¿Qué? Es que usted debe derivar de columnas existentes. La tabla guión 8 muestra una tabla de la orden con total después de la columna del impuesto. Que se calcula que es un impuesto del 10% a la columna de la cantidad de la orden. ¿Entendido? Ok. Y tenemos la columna número 8 ahí. Que se describe la cantidad. Las columnas número de orden. Fecha de orden. Cantidad de orden. Después de un impuesto. En un clic. Llave foránea. Ok. Ahora. Vamos a ver cómo convertir esta tabla de la tercera forma normal. Ok. No hay barra. ¿Puedes cortar tu micrófono, por favor? La tierra. Gracias. Por tierra te pasa. La verdad. ¿Por qué? Por perra. Por puta. María Chay, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Muy bien. Entonces estábamos, perdón, en que íbamos a transformar esta tabla número 8 en una tabla en tercera forma normal. Lo que nos leyó la compañera hace un momento decía que lo que hay que hacer es quitar aquellas columnas que se derivan de otras columnas. ¿Sí? Las dependencias transitivas es lo que se explica aquí. Por ejemplo, de las columnas de la tabla 8 que ya mencioné, que es el número de orden, la fecha de la orden, la cantidad de la orden, el total después de impuestos y el número de cliente, de estas en particular hay una columna que podemos obtener a partir de una fórmula calculada. Es decir, esta columna se deriva de la columna que dice cantidad, orden. ¿Sí? Por lo tanto, podemos quitar esa columna de la tabla para poder transformarla a la tercera forma normal. De hecho, aquí nos lo dice. Para reducir esta tabla a la tercera forma normal, elimine tot des input, total después del impuesto, porque es una columna dependiente que cambia solamente con el impuesto. Y para su informe, usted puede crear un algoritmo o programa para obtener la cantidad para el total después de impuestos. Y usted necesita solamente guardar el valor de la fuente, del precio original, porque usted puede derivar siempre valores dependientes de esta fuente. De forma semejante, si usted tiene una tabla de empleado, usted no tiene que incluir una columna de la edad si usted ya tiene una columna con la fecha de nacimiento del empleado. De esa forma, usted puede calcular siempre la edad a partir de la fecha de nacimiento en cualquier momento. Y esa es la razón por la cual vamos a quitar esta columna de aquí, precisamente, que es el total después de impuestos, como se menciona aquí. Entonces, las ventajas de hacer esto, a ver, ¿quién me las puede enumerar? ¿Me las puede leer, por favor? Hernán Alberto Carrillo, Paul. Sí, una tabla que está en la tercera forma normal tiene las siguientes ventajas. Un manejo eficiente del espacio de disco no necesita almacenamiento de datos redundantes. Solo necesitan columnas necesarias. Entonces, las columnas deberán, deberí, derivadas, son eliminadas. Correcto, gracias. Muy bien. Vamos a dejar de compartir esto un segundito antes de continuar. ¿A qué funciona esta cámara? Parcialmente. Ok, jóvenes. El hecho es que la primera, segunda y tercera forma normal son obligatorias para todos ustedes para poder crear una base de datos en este cuatrimestre que tenemos nosotros. Las formas normales se continúan. Esa es la cuarta forma normal y la quinta forma normal. Vamos a leerlas para que ustedes las conozcan, pero no las vamos a aplicar. En la práctica, en los proyectos, es muy raro llegar a tener que trabajar con cuarta y quinta forma normales en los sistemas de base de datos relacionales. Es muy raro. Tiene que ser un análisis muy específico y una necesidad muy particular de la base de datos para llegar hasta esa forma normal. Pero sí, lo más común es llegar hasta la tercera para poder optimizar lo más posible cómo se almacena la información en el disco y no tener datos repetidos, ni duplicados, ni redundantes por ningún lado. Vamos a platicar ahorita de la cuarta y la quinta forma normales. Vamos a compartir en este momento. Aquí nos van a ayudar también con su lectura. Yair de Jesús Chan Mena, ¿tienes audio? Sí, profe. Cuarta forma normal. Hasta antes de tabla nueve de estudiante, por favor. Una tabla está en la cuarta forma normal. Sí, está en la tercera forma normal y contiene dependencias multivaloradas. Existe multidependencia cuando un valor de un campo está siempre asociado con varios valores de otros u otros campos dependientes. Un esquema de relaciones R está en cuarta forma normal con respecto a un conjunto de dependencias funcionales y valores múltiples. Así, para todas las dependencias de valores múltiples en D, de la forma X, Y es X a Y. Donde XR, X es superllave a R. Y YR se cumple por lo menos una de estas condiciones. X, Y es una dependencia de valores múltiples trivial. X es una superllave del esquema R. Donde X, Y son atributos, superllave es una llave que se puede encontrar en varias tablas. Para atender mejor aún esto, consideremos una tabla llamada estudiante que contiene los siguientes atributos. Clave, especialidad, curso tal y cómo se demuestra en la siguiente tabla. Ok. Aquí tenemos una pequeña tabla de estudiante. Donde tenemos clave, especialidad y curso. ¿Sí? Observamos aquí en particular esta tablita de estudiante que tenemos que verificar y convertir en realidad. Supongamos que los estudiantes pueden inscribirse en varias especialidades y en diversos cursos. El estudiante con la clave S01 tiene su especialidad en sistemas y bioquímica y toman los cursos de natación y danza, como se puede observar ahí. El estudiante B01 tiene la especialidad de bioquímica y toma el curso de guitarra. Y el estudiante con clave C03 tiene la especialidad de civil y toma el curso de natación. En la tabla en particular que estamos observando, no existen dependencias funcionales, porque los estudiantes pueden tener distintas especialidades y un valor único de clave puede poseer muchos valores de especialidades al igual que de valores de cursos. Por lo tanto, existe una dependencia de valores múltiples en este caso. Este tipo de dependencias produce redundancia de datos como se puede apreciar en la tabla que tenemos anteriormente. en donde la clave de S01 tiene tres registros para mantener la serie de datos de forma independiente, lo cual ocasiona que al realizarse una actualización de información, se requiera de demasiadas operaciones para poder actualizar esa información en todos los registros. También existe una dependencia de valores múltiples cuando una afinidad tiene por lo menos tres atributos, dos de los cuales poseen valores múltiples y sus valores dependen solo del tercer atributo. Para este caso, ¿cuál sería una solución? Una opción podría ser la siguiente. Una sería separar la información de las tres columnas de la tabla en dos tablas separadas. Una que sería la tabla de especialidad y otra que sería la tabla de cursos. Y ahí tenemos, por ejemplo, al alumno con la clave S01 que estudia sistemas en la tabla de especialidad, al alumno de B01 de bioquímica y al alumno C03 de civil. Aquí no se repite ningún alumno. Todos los datos son independientes y únicos. Y en la tabla curso, podemos observar que tenemos que el alumno de S01 tiene el curso de datación, lo toma y también toma el curso de danza. Aquí ya tenemos separada la información y la redundancia de datos se minimiza. De tal manera que nada más tenemos que hacer cambios en una tabla y no en todos los registros de todas las tablas que tenemos ahí involucradas. Repito, es un caso muy particular en el cual pueden tener múltiples valores que dependan entre sí, los cuales no es común verlos en los análisis. La última, que es la quinta forma normal, o la 5FN. Vamos a pedirle aquí a... A ver... Somarriba, amable Carlos. ¿Puede leer esta parte, por favor? Sí, profe. Dice, un esquema de relaciones R está en quinta forma normal con respecto a un conjunto D de dependencias funcionales, de valores múltiples y de producto. Si para todas las dependencias de productos en D se cumple por lo menos una de estas condiciones, R1, R2, R3, es una dependencia de producto trivial. Toda RI es una superllave de R. La quinta forma normal se refiere a dependencias que son extrañas. Tiene que ver con tablas que pueden dividirse en subtablas, pero que no pueden reconstruirse. En resumen, la normalización es una técnica que se utiliza para crear relaciones lógicas apropiadas entre tablas de una base de datos. Ayuda a prevenir errores lógicos en la manipulación de datos. La normalización facilita también agregar nuevas columnas sin romper el esquema actual ni las relaciones. Existen varios niveles de normalización. Primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, forma normal voice cut, cuarta forma normal, quinta forma normal, o forma normal de proyección de unión. Forma normal de proyección de unión fuerte, forma normal de proyección de unión extra fuerte, y forma normal de clave de dominio. Cada nuevo nivel o forma nos acerca más a ser una base de datos verdaderamente relacional. Se discutieron las primeras tres formas. Estas proveen suficiente nivel de normalización para cumplir con las necesidades de la mayoría de las bases de datos. Normalizar demasiado puede conducir a tener una base de datos ineficiente y hacer su esquema demasiado complejo para trabajar. Un balance apropiado de sentido común y práctico puede ayudarnos a decidir cuándo normalizar. Perfecto, gracias. Muy bien. Esto fue la teoría en relación a cuarta y la quinta forma normales, que como pueden observar son casos muy, muy particulares y especiales y raros que se den. No es imposible que lleguen a insistir, pero en la práctica, en proyectos que me ha tocado ver durante muchos años, no he visto ninguno que llegue hasta la cuarta o quinta forma normal. Nos quedamos en la tercera para el diseño de base de datos. Y en el caso de ustedes, hasta la tercera se les va a pedir como máximo. Primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal deben quedar perfectamente establecidas para reducir la redundancia y el almacenamiento en disco. Muy bien. Ahora vamos a proceder a ejercicios prácticos. Permítanme un segundo. Un segundito. No. No. Gracias por ver el video. Un segundito. ¿Dónde está esta cosa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? 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 Vamos a ver esto, jóvenes, antes de que concluyamos con esta primera parte. ¿Dónde está? 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 Gracias. 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 Gracias.